Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre la gran serie Lovisindael o Saint Yelke Pimi, que lamentablemente para su segunda temporada solo tendría 11 episodios y terminaría en el episodio 50. Esta noticia sin duda ha causado gran conmoción entre todos los seguidores de esta bella historia, que claramente esperaban que la segunda temporada sea mucho más larga y por lo menos dure un año. La noticia se dio a conocer a través de nuestra querida Handel Sheen, que es la actriz que da vida a Eda, todo esto mientras respondía algunas preguntas de los periodistas que la abordaron en Bodrum, ya que ella estaba al lado de Keren Burzin disfrutando de las bellas playas de Bodrum y además estaba acompañada de su familia. En la entrevista se le hicieron muchas preguntas a Handel que ella como siempre respondió de manera muy amable. Sin embargo, una respuesta que dejó a todos atónitos es la confirmación de que la segunda temporada tendría solo 11 episodios y estaría finalizando en agosto de este año, por lo que el episodio final de la serie sería el episodio 50. Sin embargo, Handel dejó claro que dependerá del público y de la producción para ver si la serie continúa o no continúa con una tercera temporada. Ante esas declaraciones, los periodistas le preguntaron a Handel si tenía algún otro proyecto después de finalizada la serie, a lo que ella respondió que no le gusta hablar de otros proyectos mientras está en uno actualmente. Sin embargo, con esta respuesta dejó a entender que en efecto ya tiene otro proyecto por venir y al parecer se trataría de una película, pero esto es algo que no podremos saber hasta que el tiempo pase y se sepa si de verdad la serie finalizará en el episodio 50 original o no, pero como lo dijo la misma Handel Schell, eso dependerá del público y de la producción. Así que me gustaría saber tú qué opinas al respecto de esta noticia, ya que como seguidores de Love is Nair es muy importante que dejemos saber si queremos o no más episodios de esta espectacular historia de amor, así que deja tu comentario para saber qué opinas al respecto. Espero que este video te haya gustado, si es así no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Love is Nair o Sengiel Kepimi. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Naughty Novelas.